Bufarini va, acomodándose, le pega, le pega, le pegó, gol Independiente Bufarini, independiente 1, River 0, Bufarini Carabin, le pegó, para el gol De River, Carabin Pone fuerte, perdió, Justi, ganó, giró atrás Atención, atención, Borges y el arco solo, le pega, le pega, le pega Reboque, gol De River Borges y un revoque, pero él remató